Siguiendo el capítulo 2 El capítulo 2 Que estas haciendo Que grande ver que estas haciendo Vamos a leer el café Vamos a leer el café Simón Puta, que estas haciendo Come bien Come bien Puta, como que va sufriendo Como le dicen a esa mierda Ataques de epilepsia No hombre, maje Dicen de que Cuando la gente tiene Delirio, un tremendo Que le mientan Ven así color morado Toda la mierda Y ven de color Acostumbrate ¿A? Y así se cortó la señal Con Alejandro Por eso no es bueno beber Puta, cerruta, que pego Ahí está la vida Puta Compramos dos Solo dos cajas de cerveza Dos cajas de cerveza Compraron Sí, pero eran cuatro doces pues No, miento Cinco doces Fueron La gran puta Ah, bueno O sea, cinco doces O sea, es un poquito O sea, es que fueran de 24 O más No, pues sí Cinco doce Pero puta Nos tomamos Es que como nos poníamos a jugar Este Mario Party Están jugando Mario Kart Mario Party Mario Karma Ah ¿Hay alguien ahí? Y hay una mierda que se llama Mario Kart DUI D DUI, hija mierda Ah, es que tenés que tenerte la cerveza O sea, al principio te juegas Así va Ajá Dependiendo de cuántos juegan a jugar Ajá Digamos que vamos cuatro Como Diego Entonces que destapamos una cerveza Y cuando empiece la carrera, Magia Te tenés que tomar la cerveza Ajá Pero no puedes manejar a la vez más O sea que si tú te tomas la cerveza O sea, como te explico Es que estoy escuchando mi eco Y me confundo A la puta Te agarras la cerveza Pero no puedes manejar Si te la estás tomando Va, el chiste es más Es acabarte la cerveza Antes de acabar Completar la carrera Ajá Pero no puedes tomar cerveza Mientras manejas Así es A la puta O sea que tenés que estar estacionado Para tomarte la cerveza, Magia Sí, ya te entendí Y la virgada es más Es que nosotros no la tomamos de vergaso Y manejamos más Y manejamos más ¿Hay alguien ahí? O sea, antes de salir de la De la carrera Ajá En el En la En la ¿Cómo le dicen? ¿Qué está pasando aquí? En la partida Del Del 1, 2, 3 Todo va Simón Todo va El semáforo decimos ¿Qué está pasando? En ese momento Ajá Entonces te puedes tomar La Y después parar A las dos vueltas Y tomarte la otra mitad Pero es Lo más recomendable Es que te tomen la cerveza Ajá Puta Puta, no se te oye bien Esperame Dale, dale Que lo más recomendable Es que te tome la cerveza De vergaso Al principio Te digo Simón Para que después Ya te quedes lidiando Con 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 Que tienes que tomarte la cerveza Y acabar la carrera A la puta Va a ser mal eso Y después Que se acabas la cerveza Y seguimos Todas las Las carreras O los que estamos Que ten O la O las mierdas Que tengamos que hacer Allí O los putas Juegos que hacemos Y estás tomando Cerveza y cerveza Cuando te ven Cuando te ven A dar cuenta Estás bien A verga Juegos A mi Vende Puta Te pones A verga Antes de terminar La carrera Entonces Al jugar Tres Mario O sea Tres DUIs En el momento O tres carreras DUIs Puta Te pones bien La vierga Salud Y entonces El chiste Y la otra vez Con tres cervezas Estaba Atraba la lengua Y vamos Puta Jajaja 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 Dale 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 Jajaja 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 Puta , jajaja , jajaja Jajaja L tantas Jajaja Now Al que a Va Que se oye bien Bizarro porque Estas echando el agua Y al P turning Como que Me Están quemando P Que P Und me dejó como parte del juego porque caminaba y la cámara se detenía caminaba y la cámara se detenía como pendejo es que te hace meterte bastante en lo que es el juego si vos y e y y y a y y y y Hay que quedarme chistema ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿No se llaman pues? ¿Puedo'. ¿Puedo ¿Puedo? 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 Puta, ¿y aquí qué pedo? Está con la mierda ¿Y qué es eso? ¿Qué supone que tienen que pasar acá? ¿Qué pasó, Morangancio? Supone que tengo que pasar acá Imagina que puedo agarrar esta mierda Hay un vato caminando ahí como que Está medio sonido Puta, vas a creer que ahí sí puede correr bien Puta, qué pendejo En esa parte del juego no podías correr Sí, vos Ahí va con la mano en el estómago, lejos puto Con mi miel ahorita no es un cerote Este vato Papi, me voy a sentar bien Ya vi que había Agarro una pistola aquí ahorita Pistolón Ya vas a ver cómo se siente después Puta, Resident 1 me acaba de aparecer aquí Sí, ma ¿Por qué? Un cabal Y no sé por qué no me había ocurrido Decirte que jugará Ay, qué sí, ma No es moral Puta Dios mío, tónele Ah, está intuitivo, ma Porque puedes pegar a los enemigos en el suelo, ma Pues sí, ma O sea, está vergon Sí, ma Es que mira, lo más que todo es que se enfocan a mierda Son parte de miedo, ma Sí, ma Eso está bueno Es un juego, ma Y son de las personas que decís Ah, este juego cero 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 No sé cómo me que vi ahorita, ma Vale O sea, si le puedes hacer huevo y darle, llegar así, darle, tener galleta a la mierda y jugar a los cerotas, pero Sí, ma Le quito un poco el chiste también eso Sí El chiste es que te de miedo No es que te de miedo, ma Pero que así te... Bueno, como es primera vez que lo... Ya voy Ya voy Pues sí que si estás aquí de mierda, que ya ¿Cómo se lo dice? No sé ¿A qué atención, ma? Sí, es que a mierda el juego, pues Ah, puta Y este minuto es paloma, po Uff, uff, uff Bueno, ¿qué es eso? ¿Pero qué pedazo? Ah... Puta, te metes en tu cerebro, li Ah... Jajaja 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 Ya arraste la pistola en todos los estudiantes. Como voy a llevarte a un hospital. ¡Hospital! 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 ¿Hm? ¡Ah! ¡Qué imbécil! Y por agacharme me floteo solo. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Puta Francisco! ¡Puta Francisco! U. ¡Hospital! Ya sabemos como a este. Hay que el pendejo. U минутa. ¡Duele! ¡Ooo! ¡Por ahí no dice! ¡Por ahí no! Así encontré un... ¿Qué estaba diciendo yo? Por ahí no. Mierda. ¿Cómo voy a llevarte a un hospital? No. Salud. Hospital. Hospital. Ah. Caña. Ah, sí, hombre. Poner a... Aprender a... Y mantener... Para desactivar esa mierda. Ah, esto es querido. Ah, esto es querido piezas de trampas. Aprender. O sea... Vergo. Esos atrás tenés que quitarlo. Y siempre, fíjate, hay espacios donde la cámara no te enseña dónde vas a pasar, hombre. O mejor dicho, punto ciego, hombre. Y ahí... Van a haber partes donde no vas a ver qué trampa tenés. Pero tú tenés que tener cuidado porque solo vas a ver la dulcita, Pero necesitas pendejas y tú caminas puro pendejo y te explotan las mierdas. Sí, a mí me imagino, hombre. Así que... Cuidado, Yines, no es aún. Esprintar, qué puta es eso. Correr, man. Ah, no sabía, man. No sabía que si... No te dije, pues, esprintar, te dije, buscando el tutorial, hay división de... Esprintear. Esprintear. Puta, la... A ver, seca, salí, güey, puta, coma, mierda. Y no, por eso te dije que tenés que tenés un... La barrita de estamina, pues, más en... Ah, güey, ya lo dijo, me viene, que pendejo, que no me aplicaste al Alejandro bien. De la llanta, y te voy dando cuenta las cosas que tenés que ir haciendo pero para conseguir la mierda. Sí, ya lo sentaron una mierda, dijo, puta, y les amparon a ver qué puta en el cráneo, más en el brain. Ay, qué, me da, sí que va a tener que quemarlos. Igual que recibió el uno, para que no vuelvan a pararse. Puta, esa mierda. Ahí leí lo que dice, man. Sí, man. Coma, mierda. No me acuerdo por qué para que te den más cosas. Ah, sí. Pero igual, man. Puta, pero está bien, así está, bien. Ay, a ver, te voy a sacar un poco el pedo, man. No te dije, pues, man. Puta, también da... Hay parte, bien, bien cerotas, man. Sí, man. O sea, para alguno que se sapa bastante en el papel, va. Sí. Y la lámpara, man, se acaba, man. Me vas a decir. No me acuerdo, man. No me acuerdo. No me acuerdo. No sé, no, no sé. Igual ahora, man. Me venía bajando del bus y este... Y pasó un moreno así, corriendo. Y está un maitrío ahí. Ey, ey, esperen, esperen. Y le preguntó algo, man. Ah, ah. Ajá. Y yo no escuché cómo iba escuchando música, man. Ey, esperen. Y hablando el digital, hablando el español, al moreno, man. El moreno, man. Oh. 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 Y reciba. Y qué fue su. Y le... Y le... No sé qué putas pasó, man. Y le dio un dólar más. Y se fue caminando, el higoputa. Puta de... Ah, qué mierda de... Después lo aguanta. Ah, qué mierda de hablar al maitro. Es que un señor estaba parado así en un poste, pasó el moreno, te digo. Pidiendo pistos. No. Y yo escuché que habló así a lo lejos, pero... Y iba escuchando música, me entiendo. Estaba parado y... Estaba parado el viejo y pasó a negro ahí y le dijo, ¡Ey! ¡Ey! No sé qué putas le dijo el maitro. Y el negro quedó, ¡Ah! ¿Qué? Así. En su... En su pedo, porque... El viejito estaba hablando en español. Ajá. No lo entendió. A ver qué putas le entendió. Y le dio un... Un dólar más putas, una... Enfermera, más. Ah, que es para subir de nivel o para guardar. No te... No te dije, pues, más ahí en donde te transportan. ¡Ah! ¡Qué pala! Es un tipo manicomio, más. O reclusor, unas putas. Pero te dije, tenés que ir leyendo las cosas y no te veas tan de vergazo porque vas a entender algunas mierdas porque... Se olvida, pues. Ajá. ¡Juepuza! ¡Ah! Ese maldito... No tiene que estar en el camas, ese maldito... El segundo tampoco está nada mal, dice. El departamento de policía de Crimson necesita toda ayuda, dice. Toda la ayuda que puede recibir. Últimamente hay demasiados crímenes. Crimson es mi hogar y mi trabajo. Es proteger. Vergo. Se quebró un espejo. Pero, pues, sí, siendo con el chiste, madre puta. Ajá. Este... Y pasé a la par del... del... del viejito, va. Del maestro. Del maestro, y... Y me habló, va, y me dice. ¡Mire, ve! ¿A qué horas abre... ¿A qué horas abre la tienda Gloria, me dice? ¿Qué gloria, le digo? Sí, la tienda La Gloria. ¿A qué, a mí, me dice? No sé, le digo. No sé, le digo. ¿Qué haces como dos horas? Estoy parado aquí, me dice. Comí mierda, este... Puta de las horas tiene, me dice. Ah, las 7.23, son... Ah, corra, son muy temprano, me vine, me come mierda. Que viejo de... Está loco, le digo. Está mal loco, ma. A ver, qué pedo, ma. Son de dos maestritos, como que los tienen en las casas y de repente los dejan que salgan a la calle. No sé, ma. Puta, pero con el... Hace dos horas estoy parado aquí, me... Comí mierda, me... Puta, ya bien temprano, ma. No sé si la pesadilla era eso o esto. O sea, que como de las 5 a la mañana hasta el día. De las 5 a la mañana hasta lo mero oscuro, está, ma. Comí mierda, me... Pobrecito, ma, pero... Puta, ma. Según su locura, ma. Según su locura, ma. Tipo aquí voy a guardar así en una así y en una no, ma. Dependiendo, ma. Ah, yo iba guardando. O sea, hay unos puntos de checkpoints. Sí. Y también puedes guardar. Y pues, yo iba guardando acá, va el... Sobre escrito, o sea, cada vez te va a ir una ranura y voy guardando una... Un espacio arriba. Yo tengo todos los capítulos grabados, por decirlo así. Ajá. Solo que si... Solo que si... Siempre voy grabando sobre... Sobre la primera, o sobre escribiéndolas. O no. No. No sé cómo explicarte. Te voy a mandar una foto para que me entienda. Simón. Puta, aquí estoy viendo que ya entendí como se le sube de... De niveles esta mierda. Ah, no está tan complicada de entender, ma. Duración de sprint. Puta, tres segundos. Daño cuerpo a cuerpo, 100%. Recuperación, por decir... Jeringuilla. Puta. Barra de vida. Aquí creo que... Conviene más. Ah, puta, pues no me alcanza, ma. ¿Por qué? Ahorita no sé si te va a alcanzar. Munición de pistola, con mi miedo. Diez. Granada. Puta, aquí... Me va a decir que aquí le tenés que comprar las armas a la... No, de magia. No. Munición de pistola. No, de magia. Hay una parte que se llama autoguardado y, pues, se te guarda el solo. Entonces, cuando ya llegas a guardar, ahí te sale el espacio, la ranura donde te crees guardar, va. Y, a veces, guardas sobre el autoguardado. Hablando que no te vas a confundir, ma. Sí, yo por eso te digo. Y no vas a sobreescribir la partida. Hay que recordar y, y las de tres, borrar. Sí. Como hace rato que la cagué más. Uh-huh. Puta, pero aquí, ¿qué pedo? Puta, dos zombies hay aquí con... Ah, esta es el tercero, pero... Lo voy a la llorar, si vuelvo a la puerta. Ah, te puse la foto. Verón, yo la voy a ver. Va, lo maté de un cuchillazo. Va, me dio cuatro balas, chico puta. Puta, como no están vestidos estos mages. Sin un zapato comediado. Puta... Puta... Ah, qué pendeja, puta... Puta, ese cerote pegando de la puerta y la mierda suena de abrir, está, mamá. Bien pendejo. Bien pendejo, mamá. Y que el pendejo corriendo... Eh, me quiere chimar. Me quiere chimar. Salta por encima de los obstáculos, sigue un pendejo. Ya saltamos por encima de los obstáculos hace rato, ahí. No, no se acaba, mamá. No se acaba, esta mierda. Digo, yo pienso yo la lámpara, mamá. Como el de gas. No, la lámpara creo que no se acaba. No, la lámpara no se acaba. No me acuerdo ir agarrando algo que diga llenando la lámpara, mamá. Llenando la lámpara, mamá. Llenando la lámpara. Igual a como en insomnio. Ah, esa mierda. Esa es ines... Agnesia, perdón, insomnio, pendejo. Pendejo. Fue como en amnesia, amnesia que tenías que ir llenando esa mierda. Cabal. Puta, ¿qué pasó, chico? Puta, le dieron verga, ya. Ah, no, me interesa. Qué siniestro. Qué oscuro. Puta. Coma mierda, mamá. Amarrado en alambre. Alambre de puas, coma mierda. Aquí le vamos a dar, recibe con la pistola. Imagino que me puedo mover. Sí, hombre. Ahí está, pesito. Con las patas las vamos a dar para que caiga. Cabal. También se parece a The Space, mamá, el cabal. Uy, qué pendejo, cómo estoy corriendo, mamá. No le puedo pegar una pata, mamá, y se caen, mamá. En la mera cabeza, mamá. No me acuerdo, si tú. Pudale, verga, mamá. Sí, madre puta. Y el cuchillo por la gran puta, se supone que él lo andaba ahí. Va, me mataron, por pendejo, mamá. De la forma más pendeja me mataron. De un vergazo. Una bala llevo con razón. De un vergazo. Ah, con la mierda. Mera, miedos, miedos de los monstruos, estos pendejos que están aquí, nos dan mucho más. Lo que caga más. Ahí está la cabeza, la mierda. Va. Vaya, come mierda. Qué pendejo, mamá. Puti, creo que por aquí no era, mamá. Me metí mal aquí, come mierda. Puti, vaya. Ay, ay. Ay, ay, ay. Puta. No, 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 no. Puta, me mató el pendejo otra vez, come mierda. Jeje. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me metí bien. Vamos a ver la foto. Puta, qué es. Ay, ay, ay. Oh! 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 Ah ya entendí, ya entendí como decimos Quiero apagar su brazo si quieres meter esta celta en un juego que estoy comiendo man? ay vergon pa puta se canso este pendejo man cuando estaba corriendo no es que se canse man puta que hay un frasquito que no me he dado cuenta esa onda pone la mente siempre y te quebrando tambien las cajas de madera que veas si puta jeringuía dice se desconoce el origen de la medicina de esta jeringuía de viaje pero restablece la salud moderadamente moderadamente azul y verde esto me suena a la raza de nivo lo mismo como se jem 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 una trampa me explotó la cabeza te dije todavía jem 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 esta mierda pero creo que pare muy y solo vas a ver la lucita ajá y cuando vengas a reaccionar ya estas muy cerca y explotan jem 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 y las balas a ver les vas hallando unas que otras dos o tres cuando matas a los mages y mierdas así si ya me fijé bueno y no se le puede explotar la botella en la cabeza bien platiquen eso nunca lo he tratado de hacer solo me llevo así la chingada los en medio los 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 distraía salía corriendo los mataba o no se después me valía ver si lo estoy haciendo yo ahorita jajoputa me ha visto un cerote jajoputa aquí que putas y este muelle hablaba como mi alma senta como si la luz me atrayera ay que atraigo a este chuput value que pendejo humano puta De la forma más pendeja Que pasó Voy si vamos a jugar en serio aquí Que pendeja que pasó No es nada Es que ya en la noche habíamos Bueno mejor dicho cuando nos fuimos Había dejado mi silla gamer en el cuarto del conejo Y entonces ya venimos en la noche Solo me acosté Y dejé en la silla Y el majes vino en la madrugada Y no saqué la silla yo Y ahí quedó la silla No había levantado Y ese rincón se levantó Y yo estaba comiendo sentado en la hialera Y entonces me trajo la silla el maj Ay mi silla gamer Ay puta Me sube la vida ¿Qué es? ¿Salsa de tomate? ¿Y qué no sirve? ¿Y qué le va a ocupar usted? No, yo no ocupo esa silla de tomate No, yo no ocupo esa silla de tomate Y ahí nos quedamos con la barterna Y ahí nos quedamos con la barterna Con la barterna Y cerró la majes Y ahí nos quedamos con la tecan ¿Vos con el...? Con Greg y el novio de él ¿Ahí estaba el novio de ella? Ahí de repente Estaba con el candidato Y así de repente Y dice Ah, pero por cierto Este es mi novio Y nos quedamos así Ah, ¿qué? ¿Y cuál es el novio del majes? No quedamos aquí Ah... Yo le digo a la erla Y yo andaba así Que me puse todo ese tanto No, 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 no No, no, no Más que gran frigo El puta que hacían Más que gran tembladera Que traía yo Para que caminamos No iba a suéter No iba a suéter, man Estaba haciendo frío No, no daba suéter ¿Qué nos manda? No, no daba suéter ¿Qué nos manda de pendejo? Decí más ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Puta, aquí es cabulléndome Desactivar Cercos Cercos Guasubi Guasubi, sí, vos, man Guasubi Yo Guasubi, le digo Guasubi Guasubi Ay, ¿qué dijiste? Guasubi, ¿qué le dijiste? Guasubi ¿Dónde me sale un vergo de puta? No, permiso, está lejos No, parte de que No, parte de un vergo de trampa Va a flotar Guasubi, va a flotar Guasubi 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 No, no tengo mucho No, algo pesado Verga Tengo yo Bioshock Bayoneta Puta, ¿cómo es? Supongo que voy a matar a estos pendejos y no llamo nada de balas, man ¿Va bien? Es que hay dos balas Ay, tienes que tener, tienes que ingeniarse, no tienes que un horror survival, ¿tú te vienes? Sí, su puta Ya me van a matar también, ya la estoy pelando A una pizca, estoy de que me den verga, puta Acaba de quitar, de que tenemos una trampa Trampa para oso, magia Me paro en otra, man Y me mataron Quiero jugar Puff ahorita, que tan mierda, bebé ¿Qué pasó? Un pedo, man Puta con mi mierda, man ¿Qué pasó, man? ¿Puff? ¿Ah? 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 Ah, le puedo prender fuego a esta mierda Sí, no veo Uh-huh Puta, esto me gusta a mí, estos huevos, porque puede hacer de Berger Donde vos quieras y cuando quieras Puta, pues, menú es tiempo real, mamá Ah, no sé No sé, no sé Yo creo que no Va a estar bien lento Tiempo real lento, no más Está cayuta, geringuita Ay, felizaciones putas Ah, esa geringuita es la de la vida, man Sí, man Y cómo se ocupa más rápido, por casualidad, ¿verdad? Tienes que ver las activadas en el menú De las crucitas Como si apretase el joystick derecho Te sale todo tu arsenal de cosas, bro Y tienes cinco espacios ahí donde vienen las cosas Ay, 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 ay Y ahí las puedes reasignar Apretando Sí, ahí El joystick para el lado donde tenga el arma Y apretar hacia la crucita donde la quieres poner Ahí te vas a dar cuenta No te vas a confundir mucho No está tan complicado Pero sí está algo ¿Ya le he hecho? Sí Vas, pero todo un pendejo Acción, verguera Puta, no llevo munición Qué pendejada, mano Por aquí había agarrado balas Solo te lo hicieron ¿Qué pasó? No, me alcanzó Me va a violar Puta Me la puso en el culo Masivo Es que el pendejo estaba así cansado De culumbrón No tenía el cerote más ¿Cómo se para? Ah, no, no No te acabes toda la estamina Así como en Dark Souls Que te acabas la estamina Vas a comer miedo Yo creo que apretando a repetidas veces Creo que te carga más rápido Eso es lo que dice Simón Puta Imagínate que por aquí no es el camino Pero si le traigo así Guaputa hasta acá Ah 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 Bien No, para agarrar vos Así es lamentable Ay, chico Ay, chico Ay, chico Ay, chico Ay, chico Ay, chico Qué pendejada Este gameplay va de la mierda Este gameplay va de la mierda Este gameplay va de la mierda Qué pendejada Qué pendejada Qué pendejada Está anojada Nosotros estamos reviviendo la escena de la leyenda de mierda Si, creo que si Si, me maje la mierda, me la puedo Si mueve el conejo No, entonces estamos recibiendo Reviviendo la escena donde va el link Y le sale el hijoputa vendiendo los pistachios ¿Qué quieres, nene? ¿Qué quieres, nene? ¿Qué quieres, nene? El pescado y el huevo ¿El huevo? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Me quedé atrapado en la pared Me hay que pendejo No llevo ni vidas No llevo ni vidas Bueno, si llevo, pero no llevo balas En la mierda, creo que les va a meter acá Imbécil Te aleja la cabeza siempre, man Que puedas Si Aparte, sí Aparte, sí Ah, qué mierda Va Aparte, sí Va la mierda, sí Va la mierda Va Puta, no salí tanto, juevo Ah Cero ¿Qué pasó? Me volvieron a matar Ya me van matando como Ver, güey, a veces, man Aparte, sí, güey, puta Me están matando Aparte, sí, pendejo Aparte Mala mierda Mala mierda Mala mierda, güey, puta Mala mierda, güey, puta Mala mierda Mala mierda Mala mierda Mala mierda Mala mierda Conexión Ok, actividad Conexión que paso un poquito no se de repente no me explico donde y como pero y ahorita con la parte de esta con la ventana no sé si fue mi imaginación que de verdad aquí ve aquí ¡Ya está! ¡Hijijiji! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cómo se corre? ¡Sin munición! ¡Debolelelele! ¡Dejame en paz. ¡Hijo de puta! Una vez que no llevo balas para matarte, pendejo Mala mierda Siga huevos, te voy a decir no llevo balas para matarme Espérame, te voy a hacer un paro que posee las balas porque me maté, si te va a decir Mala mierda Es que te tengo que pegar Ahí está, cuatro balas Mala mierda Mala mierda Puta, pero es que estos vergasos que me dan estos pendejos Pegando broma Puta, ahorita Ah, que mierda, no había cargado el arma Ahorita va a pelar ¿Cómo? Ahí está Ahorita va a pelar la mona Puta, se me acabaron Ah no, todavía llevo uno Vamos a poner a jugar bandito y Bandito y ¿Qué es el DPS? ¿Qué es el DPS? ¿Qué putas están vergueando? ¿Cómo que me estáis metiéndola? Nadie mal No, aquí en el juego te... Ah no, este cerete es que estaba jugándome Punto de control Bro, Isaac Ya hace este cerote Bro, Isaac Porque Alfonso es tan pendejo ¿A qué viene Alfonso ahora? ¿Qué está haciendo? Uy, buen puta, man Un pedo tuyo fue, man Como que Puro sonido de trompeta, man Pues sí Lo que estaba pasando En el Instagram Y imagen salvaje Alfonso Parece ahí vestido de samurái Vestido de samurái ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Eres chino, Dios! ¡Ah, ja, ja, ja! Si me gusta, nosotros a lo vuestro Se están hartando a la gente, man Por ahí no voy a pasar, que peligroso Están en danger Están apoyando a la gente Están apoyando a la gente Tengo que pasar siglosamente Tengo que apagar la literna, man Pasar agachado Quítate por apostar que aquí hay algo, man Yo he dejado aquí cosas que Al principio juego, man Como siempre, man Ya, por eso te expliqué yo que le puse las mentes Ya me vieron, come mierda Ah, igual que... Ah, sí, hombre No, ahí vienen los pendejos Huelaran puta Se me vinieron encima todos, man Puta Ah, ya vi el camino Que pendejo soy, man Y ahí van todos los pendejos Allá atrás se quedaron Los muy imbéciles Puta Mierda Mejor me largo de aquí Mejor me larga de aquí Si, pendejo ¿Para qué vamos a querer estar aquí? Come mierda Vaya puta Vaya mierda Vaya mierda Come mierda Vas a creer que esos movimientos no te salen, man Y estoy más así ¿Cómo? Que en el lomo le pegó, man Con la pata Una pata en el pecho Le pegó Va, mi niño Puta gorda Cayó, man Los zombis no son pendejos, man Arriba Se quedan No se noten Son bien pendejos Son bien pendejos Pero no son tan pendejos, man Sí, hombre Guardar party A ver Ay, se me olvidó comprar cigarros, man Puta No me acuerdo De puta Estás con que hierro No me acuerdo